En este Tandil que está por cumplir 200 años, hay un montón de cosas que seguro no sabés que existen. Ahora mismo nos vamos a ir a espiar una clase de pole dance, el baile en el caño. Fernanda, que es la profe, nos va a contar y vamos a ver qué hacen las chicas allá adentro. ¿No seguís? Nos metimos con Manu en una clase de pole dance y le vamos a preguntar a Fernanda de qué se trata. ¿Cómo es una clase de pole dance? Hola, ¿cómo va? Bueno, te cuento. Una clase lleva varios factores de ejercicio. Arrancamos con una entradita en calor, una preparación física y después nos vamos al elemento. Justo hoy no nos ayuda demasiado el calor, pero más o menos vendría a ser por ahí. Es una actividad acrobática que requiere mucha coordinación, mucho esfuerzo físico. Fuerza, flexibilidad, muchas condiciones que a lo largo del tiempo se van desarrollando dependiendo de la disciplina que le mantengas. Bien, a eso iba a ir. ¿Cualquier persona puede hacer pole dance? Digo, hoy quiero empezar. Sí, claro. Cualquier persona. Eso va a depender mucho de la disciplina, ya te digo, del tiempo que le dediques, de las ganas. Es una actividad bastante difícil, pero bueno, eso va a depender mucho si de alguna forma hiciste ejercicio en algún momento de tu vida o no hiciste nada. Y ya te digo, es una disciplina que tiene un esfuerzo que garantiza el tiempo que le dediques sumado a... No sé, si hiciste en algún momento un deporte que pueda ser llevado a la actividad acrobática, eso también va a ayudar muchísimo. Ahora, no hiciste nada. Bueno, es un poquito más frustrante, pero no es que no se pueda hacer. Obviamente, todo se puede hacer. Y ayuda muchísimo, muchísimo a la autoestima, a las mujeres, a quererse, a mirarse a un espejo, a estar casi semidesnudas, porque la realidad es que la actividad requiere ese condimento de estar en llorcitos, en todo, porque la piel es directamente lo que se debería adhiere a la barra, al pole. Y gracias a eso, es como que de alguna forma te terminás como amigando a vos, a uno mismo, a una misma, y eso tiene la calidad del ejercicio del pole. Hablas de mujeres y sabemos que también vienen hombres a hacer pole dance. ¿Es más común seguramente que vengan mujeres, pero también se acercan los chicos? Sí, se acercan los chicos. Tengo alrededor de 4 o 5 alumnos varones, no son siempre los más, los hombres, pero la verdad que es una actividad que ayuda muchísimo a los hombres, porque tiene esto de la métrica de los movimientos, ayuda mucho la fuerza, tiene un condimento lindo que es la estética también, y bueno, nada, es para todo tipo de personas, no solamente para mujeres. Bien, y ya para ir terminando, esto de uno ve la barra, el pole, el palo, como quieran llamarle, y por ahí lo asocia a un boliche, a una fiesta, ¿hay un poco de eso también de temor a qué dirán si voy a pole dance? ¿O en realidad ya no pasa nada de las chicas vienen igual porque es un buen ejercicio? Mira, a lo largo de los años pasé por todo. Yo hace 15 años que practico la disciplina y soy profesora hace 13, 14 años. La verdad que pasé por todo, solo que se fue, por suerte, se fue como cambiando un poco la idea, el paradigma que se había generado en su momento con Tinelli, el baile del caño, con todas esas cosas, que en su momento fue bastante perturbador para nosotras, sobre todo las profesoras que vivimos de esto, porque yo vivo de esto. Este es mi ingreso de todos los meses y trabajar de esto hoy para mí es un montón, después de tanto habladurías. Pero ya te digo, la verdad que cambió, por suerte mucha gente que nos ve hoy con toda la cuestión de la imagen y los videos que se ven por las redes y todo eso, también se dan cuenta que es una práctica que lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. La verdad que quienes lo practican acá, algo que les gusta, los motiva y eso es también lo que hace que se trabaje desde otro lado las ganas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, sí, fue, y en temas de boliches y todo eso, mira, nosotros hacemos una práctica, un estilo de pol que se llama pol exotic, que hacemos con zapatos, nos vestimos así un poco más sensuales, es un poco un juego a eso también, que se cambie un poco la idea de que solamente somos un cuerpo, que se puede mostrar tal cual es, nosotros nos gusta mostrarnos de esa forma más sensual, que está bueno también para la mujer, para fortalecerse, para bancar un poco la idea de que está bueno mostrarse tal cual sos. Así que nada, después la parte deportiva, que es esto, así que después van a ver seguramente algún videíto más. Gracias, Fernanda, bueno, y si te animas a mostrarnos, también nos encantaría ver lo que haces. Gracias.